Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosana Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosana Vamos a bailar muchachos, se va a bailar guaracha Poniendo la voz muchachos, se va a bailar guaracha La llena linda, la llena hermosa, hoy es un color, no se creen bolosa. La llena hermosa, hoy es un color, no se creen bolosa.